hola niños cómo están en esta oportunidad vamos a aprender a interpretar el instrumento de la flauta dulce muy bien la flauta dulce o la flauta de soprano ya esta flauta también se la cruce como la flauta de pico ya hemos visto en clases se la explica que nos vamos a dedicar a conocer las notas la flauta cómo podemos agarrar el instrumento para manipular siga vamos a conocer primero la parte de la flauta dulce ya a simple vista podemos ver que está dividido por tres partes cabeza cuerpo y pies interesante no pero dentro de eso tenemos otras partes por ejemplo en la cabeza tenemos la ranura de soplado o la invocadura también se lo conoce por donde ponemos nuestros labios para que expulsemos el aire seguido de ello tenemos la abertura bisel o labio también se lo conoce ya por donde sale y se produce el sonido bueno soplamos es por ahí por este pequeño agujero que sale el sonido ya después tenemos en el cuerpo todo el cuerpo tenemos las siete aberturas ya incluyendo la abertura o el huequito que tiene la flauta en la parte de atrás ya eso se llama portavoz porque aportamos porque si tapamos un hueco ya es una nota si tapamos dos es otra nota por eso se llama así y en la parte final tenemos el pie donde tenemos doble agujero que sería el la ranura o hueco número 8 como están enumerados estos huequitos estos huequitos el hueco o el hueco o el huequito de la parte de atrás ya es el número 0 como vemos acá y el primer huequito de adelante el número 1 el segundo número 2 3 4 5 6 y 7 como pueden ver entonces de esa manera están ordenados la posición de la mano para este instrumento es la mano izquierda el pulgar va tapando el hueco número 0 para el número 2 el hueco número 0 el que está en la parte de atrás es el hueco el huequito número 1 con el dedo índice ya el hueco número 2 con el dedo medio el hueco número 3 con el dedo anular y el dedo o el menique como lo conocemos va en la parte de atrás por eso está doblado aquí va como una apoyatura ya para que no se nos caiga la flauta después el hueco número 4 se tapa con el dedo índice el dedo pulgar o el dedo gordo igual va en la parte de atrás después el dedo medio tapa el huequito número 5 el dedo anular el hueco número 6 y el menique el número 7 así como podemos ver mano izquierda mano derecha ya vamos a observar a continuación que es lo que no debemos hacer aquí podemos ver la posición correcta es abrir un poco los brazos para que nuestra flauta esté cómoda y nosotros también para que no se nos refale que no debemos hacer como está este niño de acá que está metiendo a su mano así como que tiene ya y si estamos parado la manera correcta es no agacharse ya no mirar al piso sino que levantar un poco la mirada y una posición recta ya para que podamos igual esparcir el aire por el instru me sigamos vamos a ver ahora la posición de las notas ustedes dirán que será este montón de puntitos ahorita vamos a ver la aquí cuando tapamos o cuando vamos a interpretar el instrumento de flauta se dan cuenta que vamos a ir soltando dejando un un espacio en esta primera figura tapamos todos los huequitos en esta segunda figura ya hay un el último hueco el hueco número 7 ya está en blanco se dan cuenta o sea que ya no tapamos seguimos la tercera figura ya son dos el hueco número 6 ya no se tapa vamos acá se deja tres huecos sin tapar ya ya dejamos los tres últimos taparíamos nomás entonces este es el dedo 0 1 2 3 4 solo 4 ya está siga y así sucesivamente se va dejando un huequito y ya es una nota se dan cuenta hasta llegar a la nota pero que serán esas notas ya ahorita vamos a conocerlos pues son las 7 notas naturales de la flauta o la escala de do mayor cuando tapamos todo esto todos los huequitos es la nota do muy bien cuando dejamos un solo huequito ¿qué nota es? correcto la nota re dejamos dos huequitos sin tapar o levantamos dos dedos de la mano derecha muy bien es la nota mi ya nos queda solamente un dedo de la mano correcto la mano derecha es la nota pa seguimos nos queda solamente la mano izquierda ya entonces esa es la nota sol sacamos nota la nota si y la nota do se dan cuenta que aquí en la nota do tapamos el hueco cero y el hueco número dos esa es la nota do la nota do agudo esas son las notas en la flauta entonces tenemos do re mi fa sol la si do ya pero vamos a escucharlo en la flauta ¿cómo sería? la nota do sonaría así la nota re sonaría así la nota mi suena así la nota fa sol la si y do correcto correcto ahora estas notas tienen una ubicación en el pentagrama están notados cuando tapamos todos los huequitos los ocho huecos que tienen ya esta nota de acá debajo del pentagrama ya esa nota es y tiene sus rayitas se dan cuenta aquí bien cuando dejamos uno es la nota re que está debajo de la primera línea correcto la primera línea del pentagrama que es esta la nota mi dejamos dos huequitos y esa nota en el pentagrama está ubicada ¿dónde? sobre la primera línea correcto sobre la primera línea la nota fa dejamos tres huequitos al aire ya no lo demás seguimos tapando y la nota está ubicada ¿dónde? correcto en el primer espacio muy bien la nota sol tapamos el hueco cero y los tres primeros huequitos y en el pentagrama está ubicado en exactamente en la segunda línea sobre la segunda línea del pentagrama muy bien la nota la tapamos el huequito cero el hueco uno y el hueco dos y en el pentagrama esta nota está ubicada en correcto en el segundo espacio muy bien la nota sí está ubicada ¿dónde? a ver contemos uno dos tres en el tercer no no en el espacio en la tercera línea del pentagrama ¿ya? y solamente tenemos tapado en la flauta el hueco cero y el hueco número uno vamos con la nota dos la nota dos está ubicado ¿dónde? en el espacio del pentagrama correcto vamos a ver ¿qué espacio será? a ver uno dos tres en el correcto en el tercer espacio y solamente tapamos el hueco cero que está en la parte de atrás y el hueco número dos correcto sigamos para ir terminando debemos que interpretar esta melodía boinas boinas verdes para seguir para seguir interpretando ¿qué figuras tenemos acá? a ver queridos estudiantes ya les he explicado en clase ¿qué figuras tenemos? ¿qué figura musical? correcto muy bien tenemos combinaciones esta esta nota con su puntito es una corchea con punto y esta que está a su lado es una semicor muy bien y esta que está a su lado es una negra muy bien ¿qué otra figura vemos acá? correcto la figura de blanca perfecto también vemos aquí la corchea solita como la pueden ver y esas son las figuras que vamos a ver ahora ¿cómo se llama estas figuras en sílabas? no no es sábado tampoco es péscame ¿cuál es? salto muy bien entonces y vemos aquí el primer compás es salto y la negra ¿cómo se llama? correcto voy entonces aquí tenemos salto voy digamos y leemos y dice salto voy salto voy salto salto blanca sigamos leyendo salto voy salto voy salto salto co silencio este es una figura de silencio de cor chea por lo tanto se lo hace ch ch ya entonces llegamos acá ch sigamos salto blanca ch co salto blanca y el de acá este es un silencio de negra correcto un silencio de negra y su nombre es uno entonces llevamos aquí uno salto blanca ch ch co salto blanca uno salto blanca sigamos ch co salto blanca uno salto blanca ch co salto blanca voy salto ¿se dan cuenta? muy bien de esa manera hasta acá ya hicimos una lectura rítmica rápida ¿sí? entonces sigamos lo siguiente que debemos reconocer o saber reconocer es qué notas tenemos acá para que nosotros podamos interpretar o tocar en la flauta a ver analicemos ya tenemos las notas acá do re mi fa sol la si y do vamos a ubicarlas con nuestra ayuda a memoria en el en la partitura muy bien a ver ¿qué nos tenemos acá? correcto tenemos un sol que está en el primer compás ¿se dan cuenta? se parece fijamos está en la segunda línea corramos acá en la segunda línea es sol sigamos otra nota la nota mi está en la primera línea fijémonos acá en nuestra ayuda en nuestro chanchito te copie correcto es la nota mi digamos vuelve a repetirse a ver otra nota la nota do correcto está debajo del pentagrama y tiene las rayitas tiene las rayitas es la nota do vamos a ver cuánto do tenemos aquí tenemos do acá hay otro do otro do 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 son las únicas pero tenemos muchas ¿se dan cuenta que hay hartas? se repiten sigamos ah tenemos la nota re mira entonces la nota re está debajo de la primera línea muy bien ¿se parece? sí se parece es la nota re no más tenemos aquí arriba tenemos otra re y serían las únicas dos sigamos wow tenemos la nota do esta es la nota do de arriba ¿se dan cuenta? la do con su comita vamos a decirlo aquí igual es la nota do pero está arriba en que está en el tercer espacio ¿dónde igual tenemos? aquí igual aparece ¿dónde más tenemos? son la única y así tenemos que ir identificando qué notas tenemos por ejemplo acá tenemos la nota ¿qué nota es esta? a ver está en el uno dos en el segundo espacio ¿qué notas tiene en el segundo espacio? a ver ¿este el primer espacio? ¿será fa? no está en el primer espacio ¿dónde es fa? ¿sí? correcto la nota la es la nota la así tenemos que ir analizando nuestra partitura para que podamos leer a ver vamos a buscar la nota fa ¿está? vamos a ver la nota fa está en el primer espacio vamos a ver acá correcto aquí tenemos la nota fa está en el primer espacio ¿dónde más se repite? vamos a ver aquí también está ¿vieron? de esa manera tenemos que ir identificando lo siguiente que debemos hacer queridos estudiantes tenemos que ubicar estas notas en la flauta ¿y cómo lo vamos a hacer? la siguiente manera aquí está nuestra ayuda memoria igual lo tenemos en nuestro cuaderno vamos a ver la nota sol es esta nota ¿cuántos huequitos tenemos? tenemos tenemos que tapar el hueco cero el hueco uno el hueco dos y el hueco tres entonces de esa esta es la nota sol otra nota por ejemplo la nota mi ¿cuánto tenemos que tapar la nota mi? ¿cuántos huequitos? a ver el hueco cero que está atrás el uno dos tres cuatro cinco cinco huequitos tienen que estar tapados ¿cuánto tenemos que dejar al aire? o sin tapar el hueco siete y el hueco seis los dos últimos y esa es la nota mi digamos a ver la nota do la nota do la más gruesita podemos decirlo la nota más abajo se tiene que tapar todo así como lo ven y esta nota lo vemos acá ya de esa manera tenemos que ubicando ahora le decía que hay otro do el do más agudo más alto como quieran llamarlo es este do que se repite dos veces y ese do tiene una peculiar característica tiene una comita significa que es una nota que es la misma nota de do pero más alto y donde tenemos que tapar el hueco cero que está atrás y el hueco número dos que está adelante de esa manera tenemos que analizar nuestra partitura para que podamos interpretar muy bien ahora pasemos a interpretar entonces ya hemos visto entonces cantemos acá vamos a ver ya hemos reconocido hemos analizado vamos a ver que nota tenemos acá sol 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 mi 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 do 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 re correcto muy bien sigamos a ver correcto fa 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 si re 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 no te equivoques que nota es do 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 re mi do correcto aquí do do re mi do muy bien correcto tenemos un silencio de corchea entonces como dijimos que se llamaba muy bien es como una como la che el sonido de la che muy bien sigamos y tenemos acá correcto mi entonces mi 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 do re 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 do uno correcto mi sol 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 la la sol uno do 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 correcto muy bien sigamos mi 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 re sol la la sol correcto mi mi re correcto sol la si do y esto vuelve a repetir esta barra que vemos acá significa que volvemos a repetir acá en el compás en el compás número 9 dice mi 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 do re re do mi sol 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 la la sol do 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 eso pa la la sol mi mi re sol la si do correcto correcto de esa manera pasemos ahora como debemos estudiar para que se nos sea más fácil lo vamos a hacer por parte la primera parte sol 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 mi 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 do 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 re fa fa re 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 do do re mi do mi 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 hasta ahí sería la primera parte correcto sigamos segunda parte do re re do mi sol 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 la la sol do 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 segunda parte hasta ahí tenemos la primera y la segunda parte para finalizar sería la última parte que sería el tercer pentagrama correcto ¿cómo sería? dice fa la la sol uno mi mi re sol la si do correcto de esa manera tendríamos ¿cómo sonaría? pasemos ahora a interpretar agarra tu flauta y practica conmigo la otra la otra ni no no pero no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!